Está buena, esta es la vía de la cámara. Y esto ya está bueno. Bueno, ¿de qué región nos ven nuestros videos? ¿Cómo se llama este pescado en esa región donde ustedes viven? Díganos, díganos, ¿cómo se llama este pez por allá donde ustedes viven? Por acá le decimos biringa. Compañeros, ha sacado tres y un barbudo. Ahí vamos, ahí vamos con la pesca. ¡Suscríbete al canal! Vamos a pegar el desayunito. La idea es ir al eduro al río Cauca. Hace mucho rato que no venimos por estos lados. Vamos a ver cómo está la pescita en este río. Ahí les estaremos informando pues. Mira qué hermoso desayuno para empezar el día. ¡Ah, no, qué belleza! Bueno, ya desayunamos. Aquí ya, ya. Íbamos rumbo para el Cauca, señores. Vamos para el Cauca. Buenos días, señores. Vean. ¡Ah, qué belleza! Llegamos. Llegamos aquí al río Cauca, sector Obando. Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Aquí estamos ya a la orilla del río Cauca. Allá puede observar el Cauca. Estamos en sector Obando. Es lo hermoso por acá, vean. La idea es darle duro a la pesquita. Vamos a ver cómo nos va. Ahí está el mismo comando por las capturas. Aquí llevamos buscando el pescadero. Muy hermoso día. Bueno, señores, la primera captura del compañero Evelio. Vamos a ver qué trae. ¡Epa! Ya despegó aguja. Mira, trae pegadita de nada. Una bilinguita. Acá en esta región, se conoce como biringa. O le dicen el pez cuchillo, pues es machete. Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Ya vamos aquí buscando el pescadero. Estamos en Obando Valle. La idea es darle duro hoy al río Cauca. Lograr. Por aquí está haciendo un bonito día. Qué belleza los paisajes por acá. Vamos a ver cómo nos va, señores. Y ya les muestro el pescadero cuándo vamos. Bueno, señores, piden a la nave por allá. Allá está el carrito que nos trajo. Acá hay un caño. Este caño lo hemos visto muy rebosado. Estaba más bien seco el río. Hace por ahí tres, cuatro años no venimos a este sector. Miren los paisajes espectaculares que hay por acá. A ver, aquí vamos, señores, pues. Buscar el pescadero. Vale, como siempre, con toda la moral del mundo. Esto por acá es muy, muy bacano, muy amañador. Esto por acá es muy bonito. Miren, todo esto por acá. La naturaleza por acá es muy espectacular. Miren nomás este. Esto por acá lo bacano. Qué hermoso, como para venir a acampar. Nosotros cuatro hemos venido a acampar, sino que de mucho rato, como les dije, hace por ahí tres, cuatro años no venimos a este sector. Porque lastimosamente, por acá le echan al río que es que es agua mala o le dicen la borrachera. Y eso mata mucho el pescado. Entonces, por esa razón, uno deja de venir a estos sitios tan espectaculares. Aquí pueden observar el Cauca. Me ha tocado ver cuando el pescadito se muere, se muere por la contaminación que le echan al río. Es espectacular. Vamos volviendo el anzuelo a este sector. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver cómo la varita mía ya armada. La vara como se ve hermosa ahí. El río tiene buen color. No está crecido. Aquí está el compañerito de Belio. Ya se ha cogido dos biringuitas. Ahí vamos, señores. Vamos a ver dónde le ha esto por aquí. A ver cómo nos va. Este caño lo hemos visto nosotros. Bien taqueado de agua. Está de cero. Río Cauca. Vean, señores, compañeros sacando pescado. Vean, vinimos de allá arriba para esta palizada. Y la demora fue el compañero haber tirado. Y vean, ahí se sacó un barbudito. Un barbudito. Vamos a seguir acompañando a ver dónde se sacó el barbudito. Se va a palizar con una belleza. Es que está bien bacano de ese punto. Vamos a poner el barbudito. Ahí vamos. Ahí vamos con la pesquilla. Ahí, señores, el compañero acando pescado esa palizada, vean. Este río le abunda a la deringa. Está gringuitos. Está buena. Se desladió a la cámara. Sí, sí, ya está buena. Bueno, ¿de qué región nos ven nuestros videos? ¿Cómo se llama este pescado en esa región donde ustedes viven? Díganos, díganos cómo se llama este pez por allá donde ustedes viven. Por acá le decimos biringa. Compañeros, ha sacado tres y un barbudito. Ahí vamos, ahí vamos con la pesca. No, señores, aquí vamos, aquí vamos. Buscando nuevos puntos de pesca. Ha cambiado harto desde la última vez que vinimos por acá. Ha cambiado harto. Pero está bueno porque el río está bajito. Hay mucho en de pesca. Ahí vamos. Acá es muy amañador. Lástima cuando le echan esa guamala al río. Me ha tocado ver el pescado boquiando a las orillas. Pero hemos sacado pescadito. Muy moral. Están formando pescadito. Están formando pescadito. Dejamos los huequitos que hay por allá, por el lado de ese palo. Este era acá o nos tenemos para allá, para el palo de mango. Vamos al palo de mango. Vamos a que nos devolvemos. Y si algo nos devolvemos ahorita. Pero ha cambiado harto los pescaderos. Vamos al palo de mango. Vean. Con silla y sofá y todo. Para los que quieran venir a relajarse. Vamos llegando al palo de mango. Donde siempre hemos venido a acampar. Eso había un canalón que uno descolgaba bien hasta la orillita. Sino que desde arriba percibimos que el canalón como que las crecientes del río lo han afectado mucho. Pero ya les muestro el parche de sote de bajo ese palo de mango. Nosotros hemos venido a acampar. Siempre amamos las carpas de bajo este palo que se ve acá. Vean. Esto es una belleza. Con la carpita ahí. Con la noche comiendo pescadito. Esto acá es una belleza porque ni el sol le da uno. Esto ha cambiado harto, harto, harto. Esto por acá. Y por el cuatro años no ven ni muchas. Pero mire qué belleza. Qué belleza como se percibe el río desde acá. Sube, hermano. Es hermoso el Cauca. La canaleta no ha cambiado. Desde ahí está. La canaleta la nos vamos a bajar a pescar. Miren como se percibe el río acá. Es una belleza. El río se ha remangajado contra la canaleta y continúa ahí para un duca buce. Vamos a ver. Mucho del pescado. Y ahora yo le estaremos informando. No tiene mi nórra. aca viene la primera mía, ay si esta buena. Amigo, estamos con la primera captura del amigo, vamos a ver que trae y bueno, fue bien, esta bien, esta bien Bueno, aquí vamos con... ¡Quieta, quieta! A ver, ¿cuántas dejando un barbu? Señores, la pesquita... Una pequeña... Biringuita La buena, muela Está pequeñita, vamos a hacerle liberación Hágale liberación Le vamos a echar la cabeza para echarle a otro pescado Muy pequeñita Liberación en esta altura Libérela a dos metros Vamos a tirarle encima del barrio al aire Ahí quedó en gargola No señores, la chispa que nos está haciendo es el cambuche que me improvise Ah, no, 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 qué belleza Cambuche con la carpa de la moto Ahí está el compañero una palizada chupando sol de lo bello Bueno, vamos por la otra, señores Tirando lejos, lejos con esta plomada Voy utilizando un sedal con un líder de nylon de 10 libras Si de nylon es de 10 libras, ¿cierto? Ya cayó lejos Ya le quedó todo Vamos por la otra Está lejos, está lejos, lejos Bueno muchachos Aquí con la segunda captura del compañero Vamos a ver qué viene ¿Qué cree que se va a mohelar? No, pues que este río tiene mucha viringa Ah, está jalando bueno No sé, pero yo le tiré muy lejos, ¿sabes? Se van al final de suelo número 4 Ah, otra viringa Ah, está jalando bueno No sé, pero yo le tiré muy lejos, ¿sabes? Se van al final de suelo número 4 Ah, otra viringa ¿Cómo esto le hizo el gordo? Trucha cauqueña Trucha cauqueña Gordito, vea Que las vamos a guardar para cuando venga, parcero Vea Ahí está su trucha cauqueña Ay, pero si tú no lo ves Ay, es que tiene que ser así ya Oh, está bonita Bueno señores, ante todo muchas gracias por los que ven nuestros videos A todos los seguidores Ahí vamos Con la página de para arriba Intento agradecerle y saludar a todos los que no pudieron venir Y un saludito a Joel Al parcerazo que está en España Que para febrero viene Y la idea es hacernos los parchejitos bien buenos Y un saludo a mi princesa Por acá a la orilla del río Cauca en Obando Valle Y nada Pasando bueno por acá señores Esto no hay cambio por nada, vea Descansando la espalda aquí a la orilla del Cauca Y con el socio Ahí vamos, ahí vamos Con toda la moral Un saludo a todos ustedes En la buena Gracias por ver nuestros videitos Bueno, otro día más Que se apunta a las aventuras A que atardecer tan espectacular acá En Obando Valle Espectacular día nos hizo Ya despidiéndonos del río Vamos rumbo a la casita Gracias a Dios todo Estuvo muy bueno Muy buena pesca Un pescadito Vieron las liberaciones Porque habían unas biringuitas muy pequeñas Y aquí vamos ya Al Pichirilo Coger la nave rumbo a Pereira Estaremos en contacto para más pescas Pescadores de río.a Ahí vamos señores Coger la nave 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 Coger el e-coger la nave Nuevo, si eres descubrí la nave Coger el áreo Especial la nave Edificios sonar Coger la nave ¡Suscríbete al canal!